Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación Surgió un poco como conversando con amigos y conversando sobre todo con Katy y con Fernando que son los actores de la película sobre cómo son las relaciones ahora que hay muchas relaciones a larga distancia también creo que era un tiempo de mi vida que viajaba mucho entonces llevaba mucho tiempo tener relaciones a larga distancia porque ni yo misma estaba en un lugar suficiente tiempo como para que no pasaba más tiempo en un lugar que en otro digamos, estaba totalmente y era como pensando sobre eso como si las vidas de la gente ahora son diferentes las relaciones también son diferentes y conversando con Katy y con Fer sentíamos como que eso no estaba tan reflejado en mucho del cine que veíamos como que queríamos eso como hacer una película que hablara sobre las cosas que nos estaban pasando a nosotros en ese momento como no sé, nuestro miedo de hacernos grandes nuestros rollos con los afectos y con definirnos por un camino en la vida y de eso se trata la película Katia había quedado en un casting de Agua Fría de Mar al final era entre Katia y Lil escogí a Lil porque se parecía más al personaje de Agua Fría de Mar y me quedé con muchas ganas de en algún momento trabajar con Katia y la contacté como para decirle como en realidad quiero hacer un personaje para vos, para que lo puedas hacer vos con Fernando yo lo conocí a él desde el kinder éramos compañeros en el kinder después estuvimos juntos en un grupo de teatro como a los 15 y él vio Agua Fría de Mar y le gustó mucho me escribió iba a estar en Costa Rica y le conté como que tenía ganas de hacer un proyecto así muy abierto y fue un poco como que yo los escogí a ellos como actores y de ahí salieron los personajes con Agua Fría de Mar es un proceso de conceptualización más largo digamos y más duro como que siento que con Agua Fría de Mar fui mucho más rigurosa conmigo misma digamos con lo que estaba haciendo y excesivamente autocrítico y es como difícil sacar eso digamos de una manera con la que uno se sienta satisfecho pero lo que me gusta de eso es que creo que tal vez es más más instintivo es menos racional al mismo tiempo como que uno está tratando de capturar algo que es lo que yo siento que para eso existe el cine como que el cine puede hablar de cosas de ideas que no podemos formular con el lenguaje hablado y como de qué genera juntar dos imágenes de todas estas cosas que están ahí y eso a mí me interesa muchísimo con esta película yo por mucho tiempo cuando la estaba editando sentía como cierta frustración con eso que para mí no estaba usando el lenguaje cinematográfico como de una manera tan interesante ¿verdad? como que lo que vemos es lo que es y sin embargo también hay algo divertido pues de permitirse hacer eso o sea como que creo que la verdad disfruté disfruté las dos maneras de contar bastante no era algo que habíamos definido absolutamente pero en realidad si me pongo a pensar casi que desde antes de haber ido al rincón de la vieja ya lo tenía como dando vueltas en la cabeza porque a mí me llamaban mucho la atención las fotos de Esteban Chinchilla las fotos de foto fija digamos como que las había visto en Facebook así no lo conocía a él y él trabaja sobre todo en blanco y negro y como alto contraste y me gustaban mucho los encuadres de él me gustaban la manera, los retratos también y me empecé a imaginar la película de esa manera me di cuenta que no se la había mostrado a mucha gente fuera del círculo como de profesionales así del cine y entonces como que se la empecé a mostrar a algunas personas y la gente que no tenía tanto que ver con cine estaba así, le encantaba y entonces me puse a pensar que bueno que tal vez sucede ahora esta cosa de que hay un poco una división demasiado radical entre el cine de público y el cine de arte que casi que la gente también del cine de arte como que se enoja si una persona hace cine de público y entonces bueno como que empecé a pensar bueno tal vez eso es lo que pasa que esto es un cine más de público y entonces como que no está bien que yo haga eso porque estoy como ahí abandonando no sé algo y cuando en realidad no es así tal vez la próxima película va a ser diferente ¿verdad? ¿quién sabe? mucho antes de tener un corte final ya tenía mucha de la música y fue con Ale Fernández yo empecé a trabajar con él en el trailer de Agua Fría de Mar él fue el que hizo la música me puse en contacto con él Chelo de Pacifica Grey que fue el que hizo ese trailer y me encantó trabajar con Ale como que es como él hace todo solo ¿verdad? como que él toca un montón de instrumentos y los va poniendo juntos y él canta todo lo hace él solo en un cuartito entonces uno puede estar ahí y puede decirle como no, no, pero hace eso pero hacelo ahora más lento y entonces quitémosle esta capa quitémosle este instrumento y esta película lo fuimos haciendo como en varias etapas digamos como mucho antes de tener un primer corte él ya se puso como a componer algunas canciones y entonces más bien después reeditaba yo de acuerdo a la canción y después nos devolvíamos también hay un par de piezas de bandas ya piezas digamos que ya estaban grabadas de las Robertas y de Monte me encantaría que la gente se la pase bien y que la disfrute y creo que es una película que tiene es una película como con mucha ternura que creo que eso es algo como y que habla mucho de de abrirse a los demás y como de aceptarlos como son ¿verdad? y de no imponer cosas y de vivir en el presente y en el momento y por eso creo que podría ser algo así como positivo para para la gente entonces espero sí ojalá que la gente le guste que que tenga una buena recepción colegio de periodistas profesionales en comunicación y y CC por Antarctica Films Argentina